Dice que en tus caricias no han de ser mías Dice que en tus amantes brazos no han de estrecharme Y yo he soñado a noche que me querías Y aunque después me muera no quiero besarte Dice que en tus caricias no han de ser mías Que en tus amantes brazos no han de estrecharme Y yo he soñado a noche que me querías Y aunque después me muera quiero besarte Y yo olvido que me has besado Yo te ofreceré la vida si me la pides Que si llego a besarte o he soñado Ha de ser imposible que tú te olvides No te ofreceré la vida si me la pides Que si llego a besarte o he soñado Ha de ser imposible que tú te olvides No te ofreceré la vida si me la pides No te ofreceré la vida si me la pides No te ofreceré la vida si me la pides Que si llego a besarte como he soñado A veces imposible que tú me olvides Gracias por ver el video